Todo, todo, todo lo que compras en el súper puede hacerse en casa. En esta serie mi desafío es hacer de forma casera un alimento del supermercado lo más parecido posible. O mejor. Estos son calditos. Para quienes no sepan, quienes vivan en Marte, los calditos o cubitos de caldo son estos que están viendo. Se supone que si vos metes esto, revolvés en agua caliente, se te hace un caldo. Yo no consumo, pero porque me hago unos míos caseros, pero voy a intentar esta vez hacerlos de esta forma. Que no es la misma forma en la que yo los hago. Bueno, a ver el precio. 763 pesos el kilo, 5 dólares con 80. Está bien que se vende, pero es carísimo esto. Este precio te lo doy vuelta, pero de una manera. Vamos a ver. Bueno chicos, ahí está investigando a ver si había alguna novedad. Por si no lo saben, yo soy la reina del caldito casero. El caldito como producto es un producto que a mí me parece lo más práctico del mundo. Cada vez que vas a cocinar, tener que hacer un caldo es un embole. El caldito, la pastilla de caldo, el cubito de caldo te salva la vida. Pero a su vez, tiene de todo menos verdura. Entonces a mí, tener un caldito casero que tenga verdura de verdad, me parece increíble. Yo ya lo hago, tienen dos recetas en este canal, se las voy a dejar acá abajo. Es una receta espectacular. Pero usualmente yo lo guardo en el freezer y lo congelo. Lo que quiero ahora es intentar hacer una versión más parecida a esto, más seca, más que se pueda guardar en la heladera y ver qué onda. Ingredientes del caldito. Sal, como primer ingrediente, lo que más tiene esa pastilla es sal, grasa animal, almidón de maíz, azúcar y después verduras, cebolla, espinaca, perejil, ajo, puerro, zanahoria, tomate, repollo, morrón rojo, zapallo. Agua, cúrcuma, que es lo que le da el color, semilla de apio, pimienta negra, laurel, resaltadores del sabor glutamato monosódico, inocinato disódico, guanilato disódico y caramelo 4. Ay, muchachos, todo para hacer un caldo. Bueno, 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 ya les dije que esta es una de las mejores recetas de este canal, así que la vamos a repasar, pero voy a hacer el intento de hacer pastillitas deshidratadas. Díganme abajo en comentarios, piqui, Paulina, dos puntos a priori. Y creo que lo de deshidratar y hacer una pastilla de caldo va a ser difícil, fácil, posible, difícil pero no imposible, lo que quieran poner. Ya que anda por ahí, tric, le dan a suscribirse, se suscriben a este canal que es muy hermoso. Tengo acá cenas bandejitas de verduras, ¿sí? Las compré en la verdulería. ¿Por qué? Porque no me quiero poner a picar verdura. Pueden picar verdura variada, la verdura que sea, y lo otro que pueden hacer, que yo lo hago usualmente, es tener una bolsa en la que van metiendo chuchería de la verdura. Ejemplo, siempre bien lavado, ¿no? Alguna parte del puerrito que no vayas a usar en esa preparación, la cáscara de la papa, la calabaza, lo que quieras. Algo que no uses, pero que sea comestible, lo vas metiendo ahí, lo tenés en el congelador y un día te haces el caldo este, que ahora van a ver cómo se hace. Básicamente es un kilo de verduras, lo voy a poner acá en una olla, muy importante que tengan alguna verdura carnosita, ¿sí? Por ejemplo, no le pongan un kilo de hojas, pongan un kilo de verdura variada y que en ese kilo haya sí o sí calabaza, zanahoria, papa, algo carnosito, ¿sí? Algo que tenga cuerpo. Ahí vemos que hay puerrito, hay perejil, hay apio. Yo los he hecho de todo tipo. Mucha remolacha que te salen de un color. Miren lo que es esta decoración de la verdulera. Como esta, esta está hecha con amor, cuiraro. ¿Qué más le voy a poner? Que para mí, si no están las bandejitas, lo necesitas sí o sí. Cebolla, pues para mí le da un sabor a caldo que está bueno. Recuerden que si usan cáscaras para esto, tienen que ser cáscaras que se coman. La cáscara de la cebolla, no. Así, pedazos, toscos, no importa. Le pueden poner lo que sea, lo que sea. Lo único importante es lo que les digo, que tenga una verdura carnosa, como la papa, como la zanahoria, como la calabaza, algo así. Lo otro que le voy a poner, que no le puede faltar, para mí es... Ajo. Quieren ponerle hierba fresca, le ponen. Quieren ponerle medio vasito de vino, le ponen. Todo opcional. Un diente de ajo gigante, que equivale más o menos a dos, tres dientes de ajo pequeñitos, ¿sí? Esto a ojo esto. Solo que sume un kilo, punto. ¿Qué le voy a poner ahora? Sal gruesa. ¿Cuánto? Para un kilo, unos 350, 400 gramos de sal gruesa. ¡Eh, bolígrafo, montano, vamos a morir! No, no te vas a morir, porque cada vez que consumas esto, vas a consumir un pedacito así chiquito y esta cantidad de sal. Es mucho menos de la que tiene el cubito de supermercado, no te olvides. Ahora voy a las preguntas, porque ya me cede de memoria las preguntas de esta receta. Sal gruesa. Pregunta. ¿Se puede hacer sin sal? Sí, se puede hacer sin sal. Si ustedes tienen a alguien que come sin sal, lo pueden hacer sin sal. Diferencias que va a haber. Esto, cuando quede listo, ya van a ver que yo lo meto en el congelador y no se congela porque tiene mucha sal. Entonces, si lo meten en el congelador sin sal, se les va a congelar, les va a quedar como un cubito. Lo pueden poner en una cubetera, no hay ningún problema, no va a tener sal. Yo lo prefiero con sal, me gusta usarlo así, me gusta condimentar y que haya un caldo salado. Esto lo llevo a fuego mínimo, tapado, sin nada de agua. Nada, así como está la verdura, la sal, al fuego. Chau, Pinela. Bueno, ¿ven eso? Todo este agua que tiene, miren la cantidad de agua, eh. Todo ese agua es de la verdura. Y es simplemente dejarlo a fuego bajo, revolver. Y ahora lo vamos a dejar sin tapa, porque lo que queremos es que todo esto se vaya, se evapore por completo. Eso que está ahí es sal y no se hagan la problema, que no pasa nada. Ya perdió prácticamente toda su agua. Falta un poquito igual. Lo dejamos un poquitito más y pasamos a triturarlo. Bueno, muy bien. Observen esto, ¿ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a triturar. La idea con esto es lograr una pasta, como los calditos. Muy bien, señores y señores. Hasta aquí. Este es el caldito que yo hago, que todos conocen, que hago en mi casa, que ahora les voy a contar cómo lo guardo y cómo lo uso, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. ¿Ok? La forma en la que yo lo guardo es la siguiente. En un tupper, lo pongo así. Esto, como lo ven, lo tapo, lo llevo al freezer. Y ahí lo saco y con una cucharita, agarro una cucharadita. Una cucharadita de esta pasta es el equivalente a un cuadradito, a un caldito del supermercado. Punto. Esto es como lo hago yo habitualmente. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es silicona. Voy a intentar secarlo en el horno a ver si logro que me quede un cuadradito realmente deshidratado, porque esto, como ven, está súper deshidratado, tiene muy poquita agua, pero tiene ese brillo desde el agua. Voy a intentar hacer así una mezcla cuadradita. Ahora esto rinde. O sea, imagínense que de esto estoy sacando, no sé, por lo menos 10, 12 pastillitas. Por lo menos. ¿Por qué busqué hacer una receta así? Porque vamos a decir la verdad. Queremos caldo y no tenemos tiempo de hacer un buen caldo antes de cada comida para después hacer la comida. Ahí tenemos. ¿Ok? Esta maravilla, pero qué linda me quedó, ¿eh? Esta maravilla la voy a llevar al horno bajito a ver qué pasa, a ver si logro deshidratarla y después cortar pedacitos sin que se me desarme. No sé si lo voy a lograr y si no tenemos el otro. ¡Esa! Esto se está secando, ¿eh? ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Se me ocurrió una cosita y es que esto lo voy a cortar ahora mismo y lo voy a volver a meter al horno ya cortado. A ver si logro que se seque bien, bien, bien. Lo voy a dar vuelta también, che. Mi idea es que quede súper sequito. Están buenos, ¿no? Están re cuadraditos, libritos. Logradísimo esto. Lo que voy a hacer ahora es el kit de la cuestión acá no es probarlo y no es solamente el sabor sino saber cómo se disuelve. Quiero saber si se disuelve tan bien como un caldito del supermercado así que voy a hacer sendas sopas, sendos cuencos con agua hirviendo y voy a probar este y el del supermercado y los voy a comparar. Bueno, para mí yo voy a hacer todo lo que hay que hacer en este programa pero para mí el desafío está ganado se disuelve perfecto ahora les voy a decir qué opino de los cuadraditos y no sé qué. Entonces, primero aspecto. No sé, miren ¿saben lo que creo? Con la sopa estable tipo el caldito quieto gana el del super. Me gusta más el del super. Incluso parece que tiene como un aceitito que el mío no tiene. Cuando levantas así haces así miren la diferencia el del super parece mmm no me gusta me gusta más el mío más marroncito más, más o sea me parece que es un empate no le veo al mío vieron cuando yo digo este mil veces mejor quiero el mío no, me parece que es un empate y a mí me faltan los pastitos de arriba que el del super tiene y me gusta. Punto número 2 ingredientes chicos ya está tachame la doble no, por supuesto que no ya vimos que esto tiene a veces te ponen en el en el paquete directamente 10% de verdura y el otro 90% que es la puta que se parió si era un caldo de verduras y no tiene agua ¿qué tiene? bueno ingredientes gano yo punto número 3 tiempo y practicidad yo les voy a ser sincera esto es muy práctico meter la pastillita y ya está esto tenés que cocinarlo un buen tiempo tenés que triturarlo lo voy a comparar no con este que metimos al horno y tal para hacer la pastillita sino con el que yo hago habitualmente que es este el del tupper que me lo tengo en el freezer el motivo por el que lo voy a poner en empate es porque ese tupper a mí me dura más de 6 meses entonces realmente voy a poner un empate en la practicidad porque es una receta que no molesta hacerla no molesta para nada no quita tiempo es una vez son dos veces al año y tenés caldo mucho más saludable todo el año me muere ganas de probarlo bueno otra cosa que me olvidé decir respecto al aspecto es que sepan que si bien este está súper disuelto y todo bien en la pasta la que yo hago y guardo en el freezer se disuelve mejor a mí me gusta más como se disuelve la pasta queda como más unida con la con el agua precio ¿entienden? que encima de que es sencillo hacer muchos mejores ingredientes funciona igual de práctico una vez que lo tenés vale la mitad o sea what precio punto para Paulina y ahora señores y señores el punto más importante de este formato o certamen intitulado Paulina vs el Super los voy a probar y les voy a decir que tal están caldo de super está concentrado chicos porque le puse una pastilla de caldo a un cuenquito así de sopa o sea le puse demasiado bueno tiene gusto a pastilla de caldo lo siento enormemente pero es un gusto específico que no es gusto a caldo de verduras es gusto a pastilla de caldo estamos tan acostumbrados a comer eso que nos creemos que es el gusto del caldo ese no es el gusto del caldo vamos con este igual en mi cabeza yo le tengo como cariño a este sabor no me pregunten por qué si porque mi mamá ha usado un montón de calditos está muy concentrado está está salado no 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 les juro que estaba dispuesta a decir bueno en realidad no nada que ver nada que ver hagan esta receta culiados es otra cosa me quedo un poco salado no pasa nada porque se le pone menos y ya está es otra cosa esto tiene sabor a verduras esto tiene sabor a crocante ok el sabor es este hagan esta receta dos cosas la parafernalia de cortarla y hacerla cubitos yo no la voy a volver a hacer hagan lo que quieran si quieren hacerlo ya vieron como se hace ya vieron que funciona ya vieron que está acá es súper rico lo pueden hacer perfectamente la realidad es que tener el tupper congelado primero te va a durar muchísimo más que el cubito porque salvo que se haga con formas industriales o si tenés un deshidratador eso no está 100% deshidratado en el horno entonces creo que te va a durar menos que el congelado el congelado lo sacas agarras una cucharadita en cualquier comida a la que le meterías un saborizante en polvo o un caldito le pones una cucharadita de eso chau pinela te dejo acá otro episodio que me encanta que es la nutella y una poesía de paso amo esta receta háganla no se la pierdan vayan a ver ya este video háganle click hasta la próxima hasta la próxima